Sabes que, como venganza por el pomito de leche, te vas a tener que hacer algo ahora que yo quiero que te hagas, a Light Tattoo. ¿Para qué? ¿Me vas a mandar hacer un tatuaje? No, es un poquito más fuerte. ¿Más fuerte que un tatuaje? Lo dudo. Vas a ver ahora. Se lo probamos. Te muevo, coño. Light Tattoo. Guys, él me llevó a mí, supuestamente como venganza de lo que yo le hice por la leche, él me llevó a mí a Light Tattoo, ¿ok? Y su esquite fue mandarme a hacer un Dermont y resulta ser... ¿Resulta ser a que le gusta? ¡Que me encanta! ¡Miren! ¡I love it! Esto me gusta. ¡Me encanta! Yo no sé cómo no me lo hice antes. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. El piercing que yo le puse aquí en Light Tattoo, eso es una cámara que tiene escondida ella. Y ve a lo que me faltaba. Lo que me faltaba. Si están intentando vigilar y saber dónde está su mujer, vayan a Light Tattoo que ellos te ponen un JP en el cuello con un piercing. Pregunten por Carlos y por Cristian que ellos ahí tienen el control de la cosa. A ver, enséñense a mi mami. Miren qué lindo le quedó. Mujeres, no se dejen acosar. Tócalo. Tócalo para que él vea. Mira. ¡Es una cámara! ¿Eh? ¿Dónde está? Aquí. ¿Ves? Mírate. Mírate. Es una cámara, te voy a ir yo a ti. ¿Viste? ¿Por qué? Todo el tiempo, todo el momento. Se conecta con Bluetooth. ¿Por Bluetooth? Por Bluetooth te voy a aguantar a ti. Un rastreador como un perro. Entonces, yo sé en todo horario, en todo momento, el lugar, la ubicación y lo que está haciendo. Claro, porque estás al lado mío, ¿no? Por...